de un Daniel, de un Adrián, de un Patrick, de un Mr. T, de un Efraín. De hecho yo creo que casi todos, si no los hubiese conocido en la competencia, no serían mis amigos. Yo creo que la mayoría, aparte que conozco muchos, los conocía por mi hermano, pero yo digo que amigo a amigo difícilmente, sí podría conocerlos, qué sé yo, a cualquiera, Patrick, Andrés, Katy o el que sea, pero en realidad no, difícilmente amistad si no estuviese aquí. Enrique, Enrique últimamente se ha pasado graciosito conmigo, diciéndome que él no ha utilizado su 100% para ganarme y pienso que debe ser más humilde, ese es otro que hay que darle una tacita de humildad. Creo que de Aarón, porque me parece que él va bastante a discotecas y eso, la verdad es que yo prefiero como estar reunido más con mis amigos en un lugar más tranquilo como salir a cenar, reunirnos en la casa de alguien, fiestas así más tranquila que no sean ir a la discoteca toda la semana, más que los hombres tienen que pagar la entrada. De nadie, no sería amigo de ninguno de ustedes, mentira, no, no sé, yo no soy así, sería amigo de todos, la verdad que todos me caen súper bien y creo que serían igual de divertidos afuera de calle 7 y bueno, hay una persona por ahí que siempre tiene controversia conmigo. El confesionario llegó gracias a...